Y también el Batallón del Barrio Alto, allá en San Mateo Solco. Que gracias a ellos estamos aquí, toda la gente apoyando a San Mateo Carnavalero en Filadelfia. Desde Pocualco también tenemos gente apoyando a San Mateo Carnavalero. Y el primer barrio, Puro Zapador. Para todos los turcos del Barrio del Carmen, allá en Ojozingo, Puebla. Ok, necesitamos la presencia de Navarra aquí en Cabinda, por favor. Urge tu presencia, carnal. Para el cuarto barrio, la familia Limón Guevara. Cuarto barrio, familia Alonso Zapadores. La familia Zantillán también. Y la familia Piña. La familia Ballesteros. Allá en Merito de San Antonio, Teaté. La tengo, ándale, pues. Para la familia Hernández Martínez de Tres Calpas. Ya nos vamos, chavatos. Ya casi nos vamos. Échale polvo a la carnal. Échale polvo a la carnal. Ahí está para el tercer barrio. Cárgala, échale polvo a la carnal. Por favor. San Miguel. Y a Guizalgo, carnal. Toda la gente de Chorla. Desde California, nos acompañan. Toda la familia Rojas. Ahí está para el primer barrio de Mejocinco. Todos los franceses. Ahí está para la gente de Teotlancingo. Toda la gente del primer barrio de Mejocinco. Ahí está para la familia González de San Miguel, Teaté, Guizalgo. La gente de San Nicolás, de los ranchos. Todos los de Santa María de Mejocinco. Turcos del centro. Todos los de San Antonio Teotlanco que vienen desde Baltimore. Ándale pues. ¡Gracias!